En la Villa de Robledo se realizó un importante encuentro deportivo que le permitió a ambas escuadras evaluar su nivel deportivo de cara a lo que serán las diversas competencias en materia de fútbol que tendrán durante esta vigencia. Otro de los aspectos que se evaluó en medio del compromiso entre Cortulua y el Club Deportivo Deportes Cartago fue el nivel formativo de sus jugadores. Bueno, ha sido una bonita experiencia el día de hoy, chicos con muy buena formación, veo que hay una buena fundamentación en la escuela de Cartago, veo que hay muy buena recesión por parte de la parte formativa de los niños y lo que se busca hoy también a nivel formativo y que Cortulua lo está implementando con sus categorías menores desde la academia, que es la formación integral de cada uno de los chicos y permitir que los chicos cada vez crezcan de manera sana en la competencia. Y es que desde la academia se busca una formación integral de estos pequeños, lo cual se ve reflejada en el campo de juego. Es una experiencia muy bonita, aprovechando las oportunidades que nos brinda este club profesional, jugando con las inferiores, tratando de darle un fogueo a los jugadores más destacados que tenemos en el club para seguir con su crecimiento y desarrollo. Los futuros jugadores profesionales de nuestro país expresaron las habilidades durante este compromiso. La verdad no, estábamos perdiendo desde el primer tiempo, en el segundo alcanzamos a recuperar y en el tercero ganamos del todo. Bueno, en la jugada de los goles uno, donde se visualizó, pues que fue uno de los mejores goles, háblame de ellos. Pues me la tiraron y fue el mío y fue casi de la esquina y la metí cruza y metí gol. Y quienes anotaron en el cotejo, destacaron la actuación de su rival. Pues me pareció bien, porque ganamos, tuve mucha confianza en el partido. Ambas escuadras deportivas expresaron que este tipo de encuentros fortalece el nivel deportivo y competitivo, de cara a próximas competencias. Pues gracias a Dios pudimos hacer seis goles, doblete de Valencia, uno de Jordán, uno mío y uno de Perea. Pues todo el equipo jugó con ánimos, con actitud y eso es lo más positivo. Tenemos que trabajar lo negativo que hicimos hoy y bueno, gracias a Dios ganamos. Es el gol, sucedió de un tiro de esquina que lanzó Jimmy Lemus y yo lo cabeceé. Bueno, ¿cómo se sintió en el partido? ¿Esperaban encontrar un equipo a Portugal como lo enfrentaron o esperaban más de él? No, estuvo bien el equipo, pues un partido muy duro, pero gracias a Dios pudimos ganar.